El incidente entre el barco de rescate de la ONG española Open Arms y la guardia costera Livia ha reabierto el debate sobre si Livia, país sin gobierno sumido en el caos y la guerra civil, es un lugar apropiado para el desembarco de personas que huyen de esa violencia. En los estrechos pasillos y camarotes del Aquarius, el único barco de rescate fretado por la ONG que queda trabajando en alta mar, existen pocas dudas a este respecto. La situación es bastante complicada y es por eso que incluso si esto significa que van a arriesgar sus vidas, lo vuelven a hacer con tal de buscar un futuro mejor. Y es que solo en 2017 rescataron en aguas del Mediterráneo Central a más de 15.000 personas que pensaban que el mejor horizonte para ellos, tras quedar atrapados en manos de contrabandistas, era arriesgar sus vidas en un bote precario. Exhaustos pero ya a salvo a bordo, los relatos y los cuerpos de la mayor parte de ellos evidencian signos de torturas, violaciones y otras formas de abuso físico y psicológico, sufrido tanto en los depósitos de los contrabandistas como en los centros de detención gestionados por las autoridades libias.